Alcaldía de Guarnay, tú nos inspiras Hoy tenemos un avance significativo Se ha hecho la instalación de base por más de un kilómetro de vía Se han hecho algunos reemplazos en puntos críticos Donde se encontró dificultades geotécnicas Y hubo que realizar un cambio de materiales Para poder garantizar la estabilidad de la vía Y hoy empezamos a colocar ya los primeros metros de pavimento Esperamos en esta semana tener 700 metros ya pavimentados Iniciando hoy con los primeros 500 metros Hoy estamos haciendo realidad uno de los sueños de la vereda Que desde hace mucho tiempo estaban solicitando la pavimentación de este sector Que es el sector La Escuela Es un tramo completo de aproximadamente 2 kilómetros Con sus obras complementarias Se están iniciando trabajos para un confinamiento de la estructura del pavimento Al inicio del proyecto que va entre la abscisa 025 a la 060 Es un cordón a margen derecho según el sentido de la vía Esto pues para que nos permita un mejor confinamiento Antes de instalar el pavimento asfáltico Bueno, mi nombre es Santiago Pino Zapata Estamos muy contentos porque nos están favoreciendo las condiciones climáticas Y todo se está dando pues como se tenía planeado Vemos que tenemos un buen día O sea que posiblemente se vamos a cumplir esta meta Igualmente para que inicien la construcción de las cunetas Este proyecto está muy lindo, está quedando bien Felicita a la vereda a transitar mejor Cuando llueve no nos ensuciamos Y la vereda San José está quedando muy bien Con todo lo que están haciendo Porque cada que llueve se hacen más huecos Y entonces no pueden pasar carros porque se pueden dañar mucho El proyecto como tal lo necesitaba la comunidad Y el compromiso del señor alcalde era sacar este proyecto adelante Y del concejal de la vereda y ahí lo llevamos Mira aquí, aquí para la muestra un botón Ya se está echando el pavimento en la vía Y estamos muy contentos La comunidad está feliz Estamos muy felices porque esta carretera estaba muy malita Y me siento muy feliz que nos va a mejorar mucho La calidad de vida por acá ¡Gracias!